Anoche estuvimos firmando el decreto 047 y 048. El 048 hace obligatorio el uso de barbijo, tapabocas, mascarillas, protector facial, tanto sea para circular como para las personas que se desempeñan en los ámbitos laborales. Esta medida es obligatoria a partir del día de miércoles 15. Bueno, un poco una recomendación que uno puede hacer es crear o realizar su propio barbijo, ya que este se va a poder ser reutilizado o lavable. En el caso de los barbijos profesionales, dejarlo más para no agotar el stock y lo puede usar la gente de personal de salud o personal de seguridad. Bien, ¿se permiten sanciones a quienes no lo tengan en el área pública? Exactamente, las sanciones van a ser de 2 a 8 unidades de multa, y 4 horas de trabajo comunitario dentro de cualquier organismo público. El juzgado intermunicipal de faltas, el ERENMEC, va a estar encargado de todo lo que es con respecto a las sanciones y de eximir alguna que sea por fuerza mayor. Digamos, si vos tuviste alguna infracción y te tuviste que mover por fuerza mayor, el ERENMEC se va a encargar de eximir. Bien, ¿alguna otra medida? Bueno, es muy importante remarcar que esta disposición del uso del barbijo no tiene que generar una falsa seguridad. ¿A qué me refiero con esto? A que vos, porque tengas barbijo, tenés que seguir tomando las medidas que ya fueron dispuestas anteriormente. A ver, que el barbijo no te dé la falsa seguridad y vos no dejes de estar a dos metros de la persona. O sea, que se siga respetando el distanciamiento social, que se siga con el lavado de manos, que se mantenga la higiene, ¿sí? Esto es una medida complementaria.